Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao ¿No ves que va la luna rodando por callao? Que un corto de astronautas y niños con un van Me baila alrededor, baila, ¡vení! Por acá, ya sé que estoy piantao, piantao, piantao Yo miro a Buenos Aires del medido de un gorrión Y a vos te vi tan triste, vení por acá Sentí el loco perretín que tengo para vos Loco, loco, loco Cuando nochesca en tu porteña soledad Por la ribera de tu sábana vendré Con un poema y un trombón A desvelarte el corazón Loco, 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 loco Como un acrobata de mente saltaré Sobre el abismo de tu escota, tu sentir Que enloquecí tu corazón De libertad Ya vas a ver Loco, loco, loco Piantao, piantao, piantao Te reparte a esta ternura de rocos que hay en mí Ponete esta peluca de alondras Vora conmigo ya Vení, porá Vení Quédeme a ti, piantao, piantao, piantao Abrite los amores que vamos a intentar La mágica locura total de revivir Vení, porá, vení Todos locos Loco yo sí Loca ella sí Loco, loco Viva, viva por el amor que inventaron Viva La mágica locura total de revivir La mágica locura total de revivir